Hola amigos, mi saludo y mi abrazo a los seguidores y mi saludo y un abrazo también a los que con seguridad este video les va a caer ante sus ojos. Es un video que he estado evitando hacer durante muchísimos años, casi durante toda mi vida, pero que llega a un punto en el que las cosas no se pueden detener a tiempo. Siempre he pensado que los puntos oscuros de una familia que no tiene nada de especial, salvo que el morbo que genera en la gente que no tiene nada que ver con eso, esos pasajes oscuros de toda familia siempre he pensado que se deben mantener dentro de la discreción de las familias por varias razones. En un caso como el mío y que es el que les voy a confesar, he pensado en no hacer esto público nunca por proteger la no integridad, pero por no hacerle daño a la principal involucrada en esto. Fíjense, yo fui una niña abandonada, despreciada, no querida por mis padres. Yo siempre me pregunté por qué yo fui criada y todo el que ha estado dentro de mi círculo cercano de amigos y los que quieran revisar la historia de mi vida a través de entrevistas o de lo que sea. Ustedes van a ver que siempre la referencia con respecto a mi vida tiene que ver con mis tías, no con nadie más. Esa es la razón. Yo nunca quise dejar en evidencia a mi mamá porque repentinamente se le despertó un amor cuando yo comencé a tener algo de notoriedad en el panorama artístico de mi país. Cuando yo comencé a ser famosa o una persona destacada como actriz, entonces a ella se le despertó el amor que nunca antes había manifestado. Nunca antes, nunca, 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 mi mamá no sabe de ningún dolor de mi niñez, nunca. Yo tuve a mis hijas adolescentes y ella, yo no la vi cuando yo parí, nunca. Ella no conoció a mis hijas, nunca. Ella no conoce de ningún tipo de situación dolorosa por la que yo haya atravesado. Ni siquiera se enteró nunca de cuánto dolor me causó su abandono. Porque las veces que fui a buscarla a Maturín para implorarle que me dijera la verdad, nunca me la dijo. Nunca. Yo esto había evitado decirlo porque después que yo comencé a adquirir esa, bueno, notoriedad dentro del ámbito artístico de mi país, ella se dio a la tarea decirle a los periodistas de Maturín que yo había nacido en Maturín, que yo había ido a la escuela en Maturín, y yo quiero que salga uno solo de los que estudió conmigo en Maturín. Uno. Que salga y diga que yo fui compañerita de colegio en Maturín. Yo quiero que salga uno de los que me vio a mí en algún kinder en Maturín. Yo quiero que salga alguno de los vecinos que ella estuvo cuando vivía en Maturín y que me vio a mí en Maturín. Bueno, eso no existe. Eso no existe por la sencilla razón de que no pasó. Nunca. 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 Pero resulta que entonces el único hijo vivo que vive con ella ahora, que es César Ibarra, que quiere dinero y que se ha dado la tarea últimamente de molestarme, de tratar de extorsionarme pidiendo dinero, diciendo que yo me estoy convirtiendo en la culpable de que mi mamá muera de mengua, porque no le estoy mandando dinero, y que soy la culpable de que mi papá se haya muerto, igual porque yo no mandé dinero, sabiendo él que mandé dinero para su medicina. Que lo mantuve durante 35 años de mi vida sin perder ni un solo mes. Yo nunca llamé a nadie para decirle, mira, es también tu mamá, ¿quieres venir y atenderlo? Nunca. Yo estaba tratando de hacer algún nexo. Hasta que yo entendí que esa no era una factura mía. Hasta que yo entendí que eso no era un bulto mío. Hasta que yo entendí que eso le pertenecía a ella y a su vida. Eso fue una herida abierta durante toda mi existencia. Hasta que yo decidí dejarle a cada quien las cargas que le correspondían. Estoy haciendo este video porque el señor se ha dado la tarea de molestarme públicamente. Y de acusarme. Y me ha obligado a esto. Yo lo pensé mucho. Antes de hacerlo. Lo medité muchísimo. Pensaba en la posibilidad de que esto le iba a hacer un daño a ella. Yo he llamado muchísimas veces para intentar hablar con ella, pero no le interesa. Y creo que por eso es que él está haciendo esto. Porque sabe que es así, que no le queda argumento. Miren, déjenme en paz. Tuve suficiente. En noviembre. En noviembre cumplió 61 años. 61 años que no supe nunca lo que era una palabra de aliento de una madre. Salgo la de mis tía, que se lo agradeceré eternamente. 61 años van a ser que no tuve nunca un abrazo amoroso de una madre. Nunca fui solamente una herramienta de una herramienta de una herramienta de una herramienta de dinero que cuando dejé de mandarlo. Salgo para los eventos que de verdad ameritaban una ayuda grande. Entonces, ahora lo está utilizando este señor como una herramienta de extorsión. Déjenme en paz. Declaro públicamente que no tengo absolutamente nada que ver, no quiero tener nada que ver con estas personas. Déjenme en paz. Déjenme tranquila. Ocúpate, César Ibarra, de tu madre, que es la única que queda. Ocúpate. Ya yo me ocupé durante toda mi vida y nunca te llamé. Nunca te dije, ven a atender a tu mamá. Nunca lo que tenías dentro de tu casa lo pagaba yo. De una señora que nunca tuvo, construyó conmigo nada que no fuese. Necesito dinero. Y por supuesto, la maravilla de tener una hija actriz, respetada y querida por toda Venezuela, y decir, yo soy su mamá. Pero la otra verdad nunca se la dijo a nadie. Yo no quiero hacer de esto una telenovela, ni provocar el dolor, ni la piedad de nadie. Yo sé que los medios de comunicación son una cosa muy feroz y que habrá gente que estará apoyando y gente que no. Hagan lo que ustedes consideren, no importa. Pero si eres periodista y quieres emitir un juicio, averigua antes de hacerlo. Déjame en paz, César Ibarra. Déjenme en paz. Se acabó. Muchas gracias a los que hasta ahora escucharon este mensaje.